El PP presentará en el Pleno de este jueves una moción solicitando que se cumpla la ordenanza de transparencia aprobada en octubre de 2015. Los populares critican que dos años y medio después el portal apenas cubre el 25% de contenidos, habiéndose creado incluso un puesto de trabajo para ello. La propia ordenanza decía que todo el contenido que tiene que desarrollar el Ayuntamiento había de incorporarse al portado o a la plataforma en un plazo de seis meses. Quiere esto decir que en el año 2016 debería estar acabado el portal de transparencia. Estamos en el año 2018, en el mes de abril y el portal de transparencia no es que lleve meses parado, es que dudamos incluso de que se haya puesto en marcha malla más allá de un breve inicio que hubo al poco de aprobarse esta ordenanza. Efectivamente, una vez iniciada la legislatura se incorpora una persona más, se crea un cargo, vamos a hablar de cargo no de persona, se crea un cargo más con un coste para las arcas municipales entre sueldo y seguridad social de 42.000 euros anuales, según consta la liquidación del presupuesto del año pasado. 42.000 euros anuales es lo que está pagando el Ayuntamiento a una persona que se tiene que encargar, entre otros cometidos, de desarrollar toda esta ordenanza. La pregunta es evidente, si se ha contratado una persona para desarrollar esto, aparte de otras funciones que pueda tener, pero fundamentalmente para hacer esto y no se está haciendo, nos tienen que dar una explicación y espero que mañana en el Pleno no la den. Aquí nadie está poniendo, y vaya por adelantado, nadie está poniendo en duda la profesionalidad de esta persona, sin duda estará haciendo su trabajo con eficacia, pero desde luego no está recibiendo los cometidos para los cuales se fue contratada. 43.000 euros anuales. ¿Qué es lo que tiene que aparecer en el portal de transparencia y no aparece? Pues bueno, hay bastante información. La propia ordenanza establece varios bloques de contenidos sobre la corporación municipal, información sobre el cargo y electo y el personal. Esto es algo que en menor medida está desarrollado, aunque no aparecen los propios cargos de confianza ni el régimen de retribuciones. La relación de puestos de trabajo. No aparece tampoco la composición de los diferentes consejos que tiene el ayuntamiento. El parque móvil de vehículos tampoco aparece. El apartado de normas y ordenanzas sí está, hay que decirlo, que hay aspectos que están desarrollados. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, a la información económico-financiera, que yo creo que es el aspecto que más puede interesar a los alcalainos, la verdad es que es un auténtico ideal, todo lo que refiere al apartado económico. Tienen que aparecer los presupuestos del ayuntamiento, organismos y empresas públicas de capital íntegramente municipal, presupuestos de años anteriores, cuentas anuales, balances, resultados económicos, informes de auditoría, en este caso no, pero no se hace, informes de estabilidad presupuestaria, remanentes de tesorería, ingresos fiscales por habitante, gastos por habitante, inversión… Lo único que aquí hemos visto es que aparece el promedio de pago a proveedores, creo que de forma bastante interesada se enfatiza ese dato y hay otros sobre los que no se hace mención, como el caso de la deuda, carga financiera. No porque el ayuntamiento, el alcalde se jaste de que tenga una buena situación financiera, ha de ser excusa para que esta información se oculte o no esté disponible dentro del portal de transparencia. Hay otro aspecto también destacado, que yo creo que los alcalaísnos deberían conocer, como son todos los contratos, convenios y subvenciones que firma el ayuntamiento, que está haciendo a lo largo de la legislatura. Hay algunos que sí aparecen, evidentemente, el acta de la mesa de contratación sí está, pero debería aparecer información sobre los principales proveedores, adjudicatarios y contratistas del ayuntamiento que no están, los contratos menores o el porcentaje de contratos adjudicados según los procedimientos de los que tampoco tenemos constancia. En el bloque urbanístico, que es el último bloque que aparece en esta ordenanza, más o menos está desarrollado, porque el PGO desde su aprobación se encuentra desarrollado, así como en diferentes normativas urbanísticas. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a solicitar en el pleno de mañana, pues como hemos hecho aquí, haremos una exposición de los contenidos que faltan, los contenidos que deben estar, vamos a solicitar explicaciones sobre por qué después de dos años, más de dos años de la aprobación de la ordenanza, pues prácticamente está sin desarrollar el portal, a pesar de que se haya contratado a una persona para que, entre otros cometidos, realice esta función, porque ante todo nos parece una falta de respeto hacia los ciudadanos alcalainos, que por un lado el Partido Socialista se jaste de ser o de estar viviendo, de estar promoviendo la legislatura de la transparencia, y por otro lado tener un portal de transparencia que es un auténtico teatro con el telón echado. ¡Gracias!